Vamos a ver Me da igual el entrenamiento Lo primero son las clases Y luego el entrenamiento, David Vale Ya Bien, bien Presente simple, en inglés ¿Vale? Dime un verbo Jugar I play You play They play Ni lo Tú estás con los adverbios ¿Vale? He plays We play Pero como no aprendas lengua Te voy a mandar yo a otro país de una patada ¿Vale? Entonces Tú aprende lengua Que tú vas a llegar a otro país Recuerda que la tercera persona singular Lleva esa al final, ¿vale? Negativa I don't play El auxiliar es do Y la única cosa que cambia Es que en la tercera persona Ya la S esa Pasa al auxiliar Y es I doesn't I doesn't Anda que De tiempo He doesn't play ¿Vale? Ininterrogativa es Do I play Y Does he play Entonces Lo que te explica ahí Es Cómo usar expresiones de tiempo Por ejemplo ¿Cómo viene en el libro al principio? Pone What time No sé qué, no sé cuánto Ahí arriba A la derecha ¿Cómo? What time Does it What time Es A qué hora Luego La auxiliar Do o das Por ejemplo Si digo ¿A qué hora Tú juegas al baloncesto? What time Do you play Basketball ¿Vale? La respuesta Podría ser I play Y si es una hora Las 3 de la tarde Las 4, las 5, las 6 Se usa At ¿Vale? At 3pm 3pm En las 3 de la tarde ¿Vale? Una pregunta Aquí Y esto es Por ejemplo Rápido Rapidez Rápidamente ¿No? Capiche Capiche Eh Otro ejemplo What Time Does The train The train Es tercera persona El singular ¿Vale? Leave ¿Sabe lo que significa Leave o no? Más o menos No ¿Lo sabe o no? No Mira los verbos Que hay ahí abajo ¿Los ve? Hay varios verbos Start En el cuadro De la derecha Arriba Esos verbos Que hay ahí abajo Start ¿Qué más? Close Te lo tienes que saber Start ¿Sabes lo que significa? No Leave Es salir de un sitio Abandonar Close ¿Qué más? Viene Finish Terminal Arrive Es lo contrario De leave Por ejemplo Yo puedo decir What time Does The plane Arrive A qué hora Llega El avión ¿Vale? The plane Arrives Llega At Five o'clock Five p.m. Que es por la tarde Luego un poquito más por abajo Ahí te ponen Que hay expresiones de tiempo At the morning No In the morning Que es por la mañana Por la mañana Ponen A.M. Que es antes de las doce de la mañana In the afternoon Afternoon Es por la tarde Después de las doce ¿Vale? Y In the evening Evening es por la noche ¿Vale? Cuando ya no se cío Que también después de las doce Pero si es por la noche No se usa in No se usa in Se usa at At night ¿Vale? Yo podría decir Vampires Attacked Los vampiros atacan por la noche Y ahora tú tienes que coger el libro ¿Te has traído el workbook o no? El cuadernillo Sí Está calor Hoy te van a hacer algunos ejercicios Y me vas preguntando ¡Vale! Gracias.